Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este lunes, de la décimo tercera semana del tiempo ordinario, en que la iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Tomás significa gemelo. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió el martirio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos, reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces, apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego, dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen, sin haber visto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. mis queridos hermanos y hermanas, estamos ante este evangelio, vamos a meditar, porque pudiera ser que Tomás sea tú, pudiera ser que Tomás sea yo. Es bien conocida y proverbial la escena de Tomás, el incrédulo, el mellizo, así le apodaban, ocurrida ocho días después de la Pascua. En un principio, él no había creído que Jesús se hubiera aparecido en su ausencia, y había dicho, como dicen las palabras de este evangelio, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Lo que en el fondo significan estas palabras, es que Jesús, desde ahora, va a ser reconocido, no solo por su rostro, si no por sus llagas. Tomás piensa, que los signos por los cuales es reconocida la identidad de Jesús, son desde ahora y por encima de todo, las llagas a través de las cuales se nos revela hasta qué punto nos ha amado Dios. Pero no solo hasta qué punto nos ha amado, sino que son las señales de que ha resucitado, y de que está vivo y entre nosotros. En esto el apóstol no se equivoca. Como lo sabemos bien, ocho días más tarde, Jesús aparece de nuevo, cuenta el Evangelio, en medio de sus discípulos, y esta vez Tomás está ahí presente, y Jesús le interpelan. Y esa interpelación de Jesús va para ti y va para mí. Trae tu dedo aquí. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y Jesús nos dice en este Evangelio, a ti y a mí. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás reacciona con la confesión de fe más bella de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. San Agustín comenta respecto a esta escena que Tomás veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios a quien no veía ni tocaba. Pero lo que vio y tocó le condujo a creer en lo que había dudado hasta entonces. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, sabemos todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.